La presidencia de la legislatura encomendó a las comisiones legislativas de legislación y administración municipal y para la igualdad de género el estudio y dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 17 del artículo 31, sexta del artículo 48 y se reforma y adiciona un segundo párrafo del artículo 86 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. En materia de paridad y equidad de género, en el ambiente estatal titular de secretarías, tesorerías, en el ambiente municipal y titulares de dependencias presentada por la diputada Lourdes Jazabel Delgado Flores, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena, de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 17 del artículo 31 y la fracción sexta del artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Presentada por la diputada Paola Jiménez Hernández… Perdón, diputada, permítame un segundo. Le ruego atender la lectura que está haciendo la diputada Morales. Gracias, diputado presidente. Presentada por la diputada Paola Jiménez Hernández, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 48, fracción sexta, 59, 61, 65 y 73 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Presentada por la diputada María Luisa Mendoza Mondragón y la diputada Claudia de Cire Morales Robledo, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Con base en la técnica legislativa, con sujeción al principio de economía procesal, tratándose de similar materia, acordamos llevar a cabo el estudio conjunto de las iniciativas e integrar un dictamen y un proyecto de decreto que contienen la determinación técnica de las comisiones legislativas. Sustanciado el estudio de las iniciativas con proyecto de decreto y discutido plenamente en las comisiones legislativas, nos permitimos, en este sentido, agotado el estudio minucioso de ambas iniciativas de decreto y habiéndolo discutido a satisfacción de los integrantes de las comisiones legislativas, nos permitimos, con fundamento en lo establecido de los artículos 68, 70, 72 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con lo dispuesto en los artículos 13A, 70, 73, 78, 79 y 80 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someter a la Legislatura en Pleno el siguiente dictamen. Antecedentes. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones décimo séptima del artículo 31, sexta del artículo 48 y se reforma y adiciona un segundo párrafo del artículo 86 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en materia de paridad y equidad de género en el ámbito estatal titular de secretarías, tesorerías, en el ambiente municipal y titulares de dependencias, presentada por la diputada Lourdes Jezabel Delgado Flores, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Fue presentada en uso del derecho contenido en los artículos 51, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 28, fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre Soberano de México. En términos del estudio realizado por las comisiones legislativas encontradas que la iniciativa de decreto propone reformar y adicionar la Ley Orgánica Municipal del Estado de México en materia de paridad y equidad de género en el ambiente estatal, comprometiendo al titular de secretarías y tesorerías y en el ambiente municipal titulares de dependencia. iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción décimo séptima del artículo 31 y la fracción sexta del artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Presentada por la diputada Paola Jiménez Hernández, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Fue presentada en ejercicio del derecho contenido en los artículos 51, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 28, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. En base en el estudio que los integrantes de las comisiones legislativas llevamos a cabo, derivamos que la misma propone reformar la Ley Orgánica Municipal del Estado de México en materia de paridad municipal. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 48, fracción sexta, 59, 61, 65 y 73 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, presentada por la diputada María Luisa Mendoza Mondragón y la diputada Claudia de Cire Morales Robledo, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Fue presentada en ejercicio del derecho contenido en los artículos 51, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 28, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. Los integrantes de las comisiones legislativas, con base en el estudio que llevamos a cabo, derivamos que el propósito esencial de la iniciativa de decreto es reformar la Ley Orgánica Municipal del Estado de México en materia de principio de paridad de género. Resolutivos. Primero, son de aprobarse en lo conducente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones décimo séptima del artículo 31, sexta del artículo 48 y se reforma y adiciona un segundo párrafo del artículo 86 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México en materia de paridad y equidad de género. En el ámbito estatal titular de secretarías, tesorerías, en el ámbito municipal y titulares de dependencia, presentada por la diputada Lourdes Jezabel Delgado Flores, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción décimo séptima del artículo 31 y la fracción sexta del artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, presentada por la diputada Paola Jiménez Hernández, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 48, fracción sexta, cincuenta y nueve, sesenta y uno, sesenta y cinco y setenta y tres, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, presentada por la diputada María Luisa Mendoza Mondragón y la diputada Claudia de Cire Morales Robledo, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Segundo, se adjunta el proyecto de decreto por los efectos legales correspondientes, dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los siete días del mes de septiembre de dos mil veintidós. Con el permiso de la mesa directiva, saludo a mis compañeras y compañeros legisladores, invitados especiales y representantes de los medios de comunicación, así como a la población que sigue el desarrollo de esta sesión a través de las plataformas digitales. La paridad entre los géneros es una condición de equilibrio que debe existir en todas las sociedades. Las mujeres, a lo largo de la historia, hemos luchado por un lugar en la vida pública de nuestras comunidades, espacios que no nos fueron dados en la misma proporción que los varones. El resultado de esa lucha traduce en el reconocimiento ante la ley de que los cargos públicos deben asignarse paritariamente. Celebramos la voluntad de todas y todos los integrantes de esta legislatura que en la aprobación de este dictamen rompe los techos de cristal para el género femenino. Asimismo, reconozco a las diputadas iniciantes de los instrumentos referidos en el dictamen, junto con el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias.